... ¿Qué tal señores? Muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a este programa que llamamos Lo Hablamos en el Correo de Andalucía Televisión... ...en el que vamos a repasar la actualidad política y social de la ciudad de Sevilla. Hoy les tenemos preparado un programa especial, con cierto aroma a cuaresma. Faltan 32 días para que sea Domingo de Ramos, en la Plaza de San Francisco ya están las estructuras de los palcos de la carrera oficial... ...y el pasado lunes se abrían las puertas de la Catedral de Sevilla para recibir la fe del barrio de Torre Blanca... ...representada en la imagen del señor cautivo. Eran casi las 5 de la tarde cuando se producía esta imagen, el señor cautivo salía por la ojiva de Santa Marina... ...su casa de acogida durante todos estos días. Por primera vez, una imagen de vísperas presidía este piadoso acto en la Catedral y todo han sido halagos y felicitaciones. Mucha gente en las calles del centro, en la visita a las hermanas de la cruz y también en el interior de la Catedral. Algo más me van a permitir que en las ediciones anteriores. El rezo estuvo marcado por la solemnidad y el buen hacer de todos los cofrades... ...que no dejaron solo al cautivo tampoco en su regreso hasta Santa Marina. Una lección de fe de los vecinos de Torre Blanca y Sevilla, como siempre, al lado de Dios en este primer lunes de cuaresma. Pero no solo de Cofradías vive el hombre y tampoco esta ciudad en el plano municipal. Hemos conocido una encuesta que el pasado fin de semana publicaba el diario ABC y que decía, entre otras cosas, que Juan Espadas volverá a ganar las elecciones municipales de 2019. Mejoraría su resultado, sería la lista más votada y además Ciudadanos, y esta es la gran sorpresa, pasaría a ser el segundo partido de tres concejales que tiene a ocho. Pasaría a ocho, que tiene ahora, pasaría a ocho, casi triplicaría su presencia en el Salón Colón. Y el PP sería la tercera fuerza rozando su peor resultado histórico en el Ayuntamiento de Sevilla. Podemos, participa Sevilla, mantendría la misma representación e Izquierda Unida se quedaría entre cero y un concejal en la Corporación Municipal. De esta forma, valoraba el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, los resultados de esta encuesta. Tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir generando mayor, en este caso, adhesión, si cabe, a este proyecto, porque la ciudad necesita claramente una línea fuerte y un respaldo político a una tarea de gestión. No se puede gobernar ni las ciudades ni casi los estados con un fraccionamiento de tal calibre que al final lo que genera es un del gobierno general. Yo creo y estoy convencido de que los ciudadanos tienen que apostar por un proyecto político, deben confiar en él y trasladarle, evidentemente, todo su respaldo. Yo quiero que ese proyecto político sea el que yo represento y por eso lo que trabajo cada día es para, en el mes de junio de 2019, poder ir con la cabeza alta. Más allá de lo que ocurra en 2019, que todavía queda algo más de un año, la vida sigue en la ciudad y desde ayer lo hace algo más saludable para aquellos que quieran desplazarse en bici o andando desde la capital hispalense hasta el Aljarafe. Se inauguraba al fin y tras varios años de reclamaciones, esta pasarela ciclopeatonal que une de forma directa el barrio bajo de San Juan de Analfarache, contablada por encima de la S30. Una vez que ya se ha abierto al público, el siguiente paso es terminar de conectar el trazado de ese carril bici con la capital. El ayuntamiento tiene redactado el proyecto y hará falta que el Ministerio de Defensa de Luz Verde para su licitación y así se conectará con la avenida Juan Pablo II. Pero el alcalde de Sevilla, Fuama, se indicó que ya se han iniciado los trámites para construir otra pasarela ciclopeatonal, entre esta que están viendo y el charco de la Pava, que tendrá una longitud de 550 metros. Una forma mucho más saludable de desplazarse por Sevilla y desde la capital al Aljarafe, que desde ayer por fin ha visto la luz después de varios años de reivindicaciones por parte de todas las asociaciones. Y hablándoles de la Sevilla Verde, sepan que dentro de un año, en marzo de 2019, habrá en nuestras calles 7.000 árboles más de los que tenemos ahora. Es una de las consecuencias directas del nuevo macrocontrato de parques y jardines que se pondrá en marcha el próximo 1 de marzo. El nuevo modelo de contratación pública plantea una fórmula distinta a la habitual. Habrá dos contratos para árboles de la calle, seis para parques y zonas verdes y otros dos para barrios, con un presupuesto de 54,2 millones de euros para 10 contratos diferentes. Esto conllevará además creación de empleo, pues habrá 117 personas que pasarán a formar parte de estas plantillas antes del próximo día 1 de marzo. Y lo más importante, que de cara al verano y para evitar las caídas de ramas del verano pasado, se va a poner en marcha un plan especial de prevención y mantenimiento de todo el arbolado de la ciudad que parece que empieza a ver la luz al final del túnel. Y por último, quienes están menos contentos, son los vecinos de Los Remedios. Allí ha estado esta semana el correo de Andalucía para contarles que están muy preocupados por esto, por la falta de aparcamiento. Dice su presidente, José María Cañizares, que la doble fila es constante, que hay coches encima de las aceras y que incluso quien aparca detrás de los contenedores. Aseguran estos vecinos que lo denunciaron al distrito hace tres meses, que le dijeron que iban a mandar a policía, pero de momento no hay nada de eso. Lo peor de todo es que además de que no hay aparcamiento y que los coches estacionan mal, los gorrillas se han convertido en un problema en calles interiores de Los Remedios, como Virgen de la Cinta o el parking de la feria. Aseguran que son toda una mafia y que esperan a que acabe el horario de la zona azul para empezar a chantajear a los vecinos y visitantes pidiéndole dinero por aparcar. ¿Qué piden ellos? Construir un parking en los terrenos de la feria, en el tiempo en el que no se utilicen con una sola entrada que pueda dar solución a toda esta problemática. Toda esta información la pueden leer en las páginas del Correo Andalucía y en www.elcorreoweb.es, donde estamos con la ciudad y con los barrios. Y donde vamos a estar también esta noche en una tertulia en la que nos van a acompañar nuestros compañeros José Gómez Palaz, Víctor García Rayo y Carmen Prieto. Pero antes, saben que es el momento de la entrevista. Hoy recibimos en el Caracara al arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. A las 12 del mediodía del jueves 13 de noviembre de 2008, el bronce de las campanas de la Giralda propagaba la noticia. Un seguntino de 63 años, hasta entonces obispo de Córdoba, era nombrado por el Papa Benedicto XVI como coadjutor de la diócesis de San Isidoro con derecho a sucesión. El 17 de enero de 2009 tomó posesión de su cargo y, solo unos meses después, el 5 de noviembre de ese mismo año, día de Santa Ángela de la Cruz, Juan José Asenjo Pelegrina relevaba oficialmente a Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo hasta ese momento, al frente de la archidiócesis de Sevilla. De aquello han pasado ya casi nueve años, aunque el arzobispo dice que le ha pasado como un suspiro. Los que le conocen en las distancias cortas aprecian la sencillez y cercanía de un hombre al que a veces han querido dibujar con unos contornos que no se corresponden ni con su condición ni con su personalidad. Trabajador constante, hombre humilde y atento, no afejado en su empeño de impulsar las vocaciones, el archidiócesis, apostar por la ayuda y asistencia a los más necesitados y conservar y promocionar el rico patrimonio eclesial de toda la provincia. De eso, del arte es un auténtico enamorado. Disfruta muchísimo dando a conocer la riqueza artística de los salones nobles del Palacio Arzobispal, abiertos al gran público gracias a su interés y de los que es uno de los mejores guías. Reconoce que le encanta recorrer las callejas de Sevilla, entre ellas las del barrio de Santa Cruz, y visitar la riqueza monumental de la catedral o iglesias como El Salvador o La Magdalena. Nació en una ciudad episcopal muy pequeñita, Sigüenza, con unos 5.000 habitantes, en la que asegura que su vocación no fue por ningún mensaje celestial, sino que nació como las flores en primavera después de las primeras lluvias, de forma espontánea. Más de 20 años dedicados a la formación en su localidad natal le valieron para ser obispo antes que párroco, Toledo, Córdoba, unos años muy ricos en experiencias y logros pastorales, y Sevilla. En tres años, cuando cumple a los 75, le tocará presentar su renuncia al nuncio de su santidad. Entonces, asegura, le gustaría que le recordaran como un hombre justo, pacífico, que buscó siempre el bien de todos. Esta noche nos visita para ayudarnos a vivir esta cuaresma, repasar el estado de salud de la diócesis de San Isidoro y analizar algunos asuntos de actualidad vinculados con la Iglesia de Sevilla. Hoy, en Lo Hablamos, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina. Pues ya lo han visto, él es nuestro invitado de esta noche. Para nosotros es una satisfacción, un auténtico honor que esté en los estudios de esta casa del Correo Andalucía, Monseñor Juan José Asenjo Arzobispo de Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, primero que nada, por aceptar la llamada de esta casa, por venir hasta aquí y por atendernos en un tiempo que sabemos que es complicado. O sea, que las gracias son por partida doble o triple. Bueno, pues yo os tengo que dar las gracias a vosotros por acordaros de mí y por invitarme a vuestro programa. Estamos hace una semana justo, que celebrábamos ese miércoles de ceniza, en plena cuaresma. Le he escuchado ya en varias ocasiones que los cristianos, los sevillanos, tenemos que aprovechar este tiempo para encontrarnos con nosotros, para convertirnos. ¿Eso es lo que espera usted, el arzobispo, de esta cuaresma? Bueno, eso lo espera la Iglesia, lo espera el Señor, no solamente de los cristianos sevillanos, sino de todos los cristianos. La cuaresma es tiempo de vuelta a Dios con todo lo que somos y tenemos. Es tiempo de conversión, de cambio de mente, de cambio del corazón, de cambio de criterio. Conversión a Dios y conversión también a nuestros hermanos. No sé qué opinan, tantos actos, actividades que rodean este tiempo, cuaresmal, ¿eso ayuda o nos distrae un poco en todo este proceso? Bueno, yo pienso que todo lo que sea contribuir a la formación de los cristianos, todo lo que sea favorecer el recogimiento, la oración, la vida interior, es bueno. Si acaso, a lo mejor algunas cosas podrían ser más mesuradas, sobre todo actividades que tienen menos que ver con la piedad o con la formación, con el anuncio de Jesucristo. Pero bueno, yo tampoco soy quien para criticar la presentación de innumerables carteles, pregones, etc. Bueno, también, todo esto puede también contribuir a la conversión y al cambio y a la vuelta al Señor. Criticar, ¿no? Pero quizás orientar un poco, ¿no? En lo personal, ¿usted cómo hace en este tiempo para llegar hasta ese punto? Porque su agenda sabemos la que es, un día para arriba, para abajo. ¿Dónde encuentra usted esos ratitos para mirarse? Bueno, pues los encuentro madrugando, porque después en el día la cosa es más difícil. Yo rezo muy a primera hora de la mañana, para eso tengo que madrugar, y rezo a última hora de la tarde, después de cenar o antes de cenar, suelo tener un rato para encontrarme con el Señor. Sí, la cual es más tiempo de desierto, tiempo de soledad, tiempo de silencio, en la que tomamos la temperatura en nuestra vida cristiana, tomamos el pulso, y bueno, pues tratamos de encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, y sobre todo tratamos de encontrarnos con el Señor. Hablando de encontrarnos con el Señor, este lunes vivimos en la Catedral de Sevilla, el Vía Cruces organizado por el Consejo de Hermandades. ¿Qué le pareció? Porque se ha hablado mucho de esa experiencia de la hermandad de Torreblanca, que por primera vez visitaba la Catedral con la imagen del Señor cautivo. ¿Usted cómo lo vivió? Bueno, pues yo lo viví con recogimiento y espíritu de oración y espíritu penitencial. Bien, yo me alegro mucho de que esta hermandad de la periferia haya podido venir a la Catedral. Yo los vi a todos ellos muy emocionados, vi gente llorando incluso. Y bueno, pues yo creo que ha sido un acierto por parte del Consejo invitar a la hermandad de Torreblanca a traer a su cautivo para que presidiera el Consejo. Creo que fue un acto pues entrañable, un acto de mucha religiosidad, y yo quedé pues muy satisfecho y muy contento. Este tipo de actos, imagino que piensa que sirven también para que estos sevillanos de nuestra radio, vecinos de la periferia, que también tienen muchas cosas que contar, y una fe que mostrar a Sevilla cómo se vive allí, pues este tipo de actos, imagino que considera que ayudan a ellos. Sí, sí, nos pueden, que duda cabe, que las hermandades de vísperas, pues nos pueden edificar, nos pueden enriquecer, porque también allí hay mucha devoción, también allí hay mucha vida cristiana que a todos nos puede ayudar y estimular. Hemos dicho en el vídeo que en noviembre de este año se cumplirán nueve, desde su nombramiento como arzobispo titular del archidiócesis, lleva aquí algún tiempo más, fue en 2008 cuando se comunicó que iba a llegar de coajutor, en todo este tiempo hay cosas que todavía le siguen sorprendiendo de Sevilla. Bueno, pues alguna que otra, pero básicamente yo creo que me he hecho muy bien a la sociología, a las costumbres y a las, pues, a las facetas, a las peculiares de esta ciudad. Ya casi nada me extraña. Me siento, puedo decir, un sevillano más. De estas peculiaridades, no sé qué es lo que más le ha llamado la atención en este tiempo, o lo primero que le sorprendió cuando llegó a Sevilla por su condición peculiar, digamos, no sé qué fue. Bueno, pues, sobre todo la extensión e intensidad de la piedad popular. Yo venía de Córdoba, donde la piedad popular o religiosidad popular es muy intensa, pero es que aquí se sale de todos los parámetros imaginables, ¿no? Lo cual es bueno, lo cual es bueno. Yo muchas veces, pues, he ponderado el servicio que está prestando la piedad popular, el mundo de las hermandades y gofradías a la iglesia, en Andalucía y específicamente en Sevilla. Si no hubiera hermandades, el panorama religioso en nuestra archidiócesis y en Andalucía, sin duda sería otro y probablemente sería mucho más, mucho menos, con mucha menos hondura religiosa, con mucha menos hondura pastoral y evangelizadora. ¿Y algo que le haya decepcionado, señor Senjo? Bueno, pues, tampoco es que me haya decepcionado. Bueno, pues, me decepcionan a veces, me hacen sufrir, pues, las quiebras de la comunión en el mundo de las hermandades. Siempre tenemos cuatro o cinco hermandades con problemas de unidad, con fisuras, con grietas más o menos grandes, con pérdidas de la comunión. Eso me hace sufrir. Me hace sufrir porque no hace bien a la corporación que protagoniza ese tipo de incidentes o de episodios. No hace bien a la piedad popular, puesto que la desacredita y hace que mucha gente no se tome en serio el mundo de las hermandades y de cofradías. Y, desde luego, hace daño a la iglesia. Un aspecto esencial, nada pintoresco, nada accidental en la vida de la iglesia es la comunión y la unidad. El mundo creerá en nosotros en la medida que nos vea. Tenemos ejemplos. Siempre le preocupó, desde su llegada a Sevilla, el seminario, potenciar las vocaciones. ¿Está satisfecho con las cifras de sacerdotes que estamos manejando a estas alturas? Bien, pues, nunca uno está satisfecho del todo. Nunca es suficiente, ¿no? Pero, bueno, nosotros creo que tenemos suficientes seminaristas para garantizar el servicio al archidiócesis de Sevilla de una forma, pues, satisfactoria y presentable. Lo que pasa es que yo he soñado muchas veces despierto y dormido con un seminario lleno para poder compartir nuestros dones con otras diócesis, mucho más pobres, mucho más necesitadas. Y, en ese sentido, pues, estaría mucho más contento. Estoy contento con el seminario que tengo. Un seminario, pues, que se puede parangonar con cualquier seminario de España. Pero me gustaría incrementar el número, en función, sobre todo, de ese compartir fraterno con otras iglesias de España. ¿Y fallan las vocaciones? ¿Falla la sociedad? ¿Es un compendio de todo? Bueno, pues, la sociedad, los seminaristas son hijos de la sociedad en la que vivimos. Y, bueno, pues, muchas veces la sociedad, pues, tira para abajo en vez de tirar para arriba, ¿no? De todas formas, yo no me puedo quejar. Ciertamente, el ambiente nos colabora. Pero, a pesar de todo, pues, tenemos vocaciones que casi siempre son un verdadero milagro al nacer en una sociedad tan inhóspita para los religiosos. Por lo menos que nos quedemos como estamos. Eso es. Que no hay poco. Hablando de distintos sacramentos, ¿no? Esta denunción sagrada, por ejemplo. No sé qué valoración hace, desde que pusieron en marcha el directorio de Iniciación Cristiana, cómo se han disparado el número de confirmaciones en la archidiócesis. Porque casi se han triplicado con datos anteriores. ¿Usted cree que verdaderamente quien se confirma lo hace con la hondura de la fe necesaria? ¿O es por la burocracia que se exige para otros sacramentos? Bueno, pues, habrá de todo. Habrá de todo. Ciertamente, yo creo que no hemos triplicado, hemos cuadriplicado. He triplicado el número de confirmandos. Sobre todo, bueno, pues jóvenes, por supuesto, pero también de adultos. Muchos pueden hacerlo para poder participar en otros sacramentos, puesto que se exige la confirmación. Pero, bueno, otros muchos lo hacen por piedad, lo hacen por devoción, lo hacen por completar su iniciación cristiana. Para mí es muy importante que estas personas están participando un año o año y medio en catequesis semanales o quincenales. Pues yo estoy seguro de que algo les quedará y que las confirmaciones y sus catequesis están siendo, pues, un banderín de reenganche con la Iglesia. Por lo cual yo doy gracias a Dios. Y el descenso del número de bodas por la Iglesia, que también lo estamos analizando en estos años. Es que se da una paradoja, señor Asenco. Bajan los matrimonios por la Iglesia, nacen ahora estos bautizos civiles, que no sé también qué opinión les merece. Está la sociedad como un poco alborotada en este asunto. Bueno, sí, pues, un bautizo civil, pues, no deja de ser. Por lo menos que no utilicen, que no mancillen el nombre de bautismo, ¿no? Que pongan otro nombre. Bueno, ciertamente ha bajado el número de bautizos, ha bajado el número de confirmaciones. Yo tengo cifras. Y ha bajado el número de matrimonios canónicos. Bueno, yo no desespero de pensar que, tal vez, pues, todo esto tendrá su freno en algún momento y habrá un retorno. Pero, bueno, pues, no dejo de lamentarlo, claro. ¿Tiene que hacer la Iglesia algo de autocrítica, en este sentido? ¿Esto es el resultado de que se aleja un poco de la gente? Pues, es posible que, bueno, pues, mucha gente, pues, no ve la Iglesia, pues, con el afecto eclesial. Que sería deseable. Y la culpa, pues, puede ser de la falta de testimonio de los católicos o la falta de testimonio, pues, de los pastores. De manera que yo entono el mea culpa en la medida en que eso depende de nosotros. Me han preguntado esta cuaresma, ya en varias ocasiones, por ese horizonte de los 75 años, que está ahí dentro de tres, ¿no? Para 2020. Sí, sí, el 15 de octubre de 2020. Se ve con fuerzas, porque, bueno, usted presentará la renuncia, como manda el trámite, pero si le dicen de continuar, usted se ve con fuerzas. Bueno, pues, yo, gracias a Dios, a pesar de que he tenido algunos incidentes con respecto a la salud, ninguno de ellos grave, bueno, pues, me estoy cuidando y, bueno, pues, estoy cumpliendo el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es cuidar también la salud. No solamente no matar, ni no exponerse a perder la salud, sino incluso cuidarla. Yo lo estoy haciendo, llevo una vida, pues, ordenada, eso sí, una vida de muchísimo trabajo. Y, bueno, pues, yo espero que el Señor me siga conservando la salud. De todas formas, aunque yo presentaré la renuncia unos días antes, del 15 de octubre de 2020, como nos ha pedido el Papa a los obispos en estos días en un documento que acaba de salir, ¿no? Bueno, pues, yo voy a pedir que cuanto antes me acepten la renuncia, porque esos periodos transitorios que a veces se eternizan un año, dos años, incluso hasta tres años, pastoralmente son bastante baldíos, poco fecundos, porque ya los sacerdotes y las personas comprometidas en la pastoral, lo que algunos llaman los agentes de pastoral, pues, ya están mirando para otro lado, están mirando más que al pasado, que representa el obispo todavía reinante, están mirando más bien al futuro. ¿Tuvo usted esa sensación cuando le tocó ser auxiliar de Sevilla en esa transición? Yo no he sido auxiliar de Sevilla. Bueno, fue usted coajutor, perdón. He sido arzobispo coajutor con derecho a sucesión. Sí, yo tengo alguna experiencia de los años de obispo auxiliar de Toledo, también he estado en otra experiencia, y otras muchas de hermanos y amigos obispos, que, pues, tan convencidos como yo de que lo que procede es que te acepten la renuncia cuanto antes. Y esa idea o esa propuesta de que llegara a Sevilla un segundo obispo auxiliar, que usted planteó en varias ocasiones, ¿está totalmente descartada? No está descartada, no está descartada. Puede llegar, ¿eh? ¿Sabe algo que podamos contar? No puedo decir nada. Hasta ahí se puede leer, ¿no?, como dijo Aquil. Bueno, quiero hablar con usted de patrimonio, señor Asenjo, porque es usted un amante del arte, lo ha demostrado en varias ocasiones, y hemos podido disfrutar, seguimos disfrutando de las visitas a los salones nobles del arzobispal durante este tiempo. ¿Qué tal le está resultando esta propuesta? Bueno, pues está resultando bien hasta el punto de que hay reservas hasta no sé cuántos meses, ¿no? La gente quiere conocer el Palacio Arzobispal, y yo creo que ha sido un acierto. En primer lugar, reorganizar los fondos, iluminar aquello, poner las medidas de seguridad necesarias, y, bueno, pues hacer las obras necesarias para que podamos presentar con una cierta dignidad esos llamados salones nobles. Bien, si yo efectivamente soy amante del arte, lo he sido siempre, he dedicado 12 años de mi vida al patrimonio cultural de mi diócesis, he sido 5 años presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, tuve que dejar este servicio, pues en el año 2009, porque fui elegido miembro del comité ejecutivo de la conferencia, y era incompatible una cosa con otra, y ahora los obispos, al dejar el Ejecutivo, porque ya había agotado tres mandatos, me han vuelto a reelegir. Ciertamente yo en el tema del patrimonio, pues estoy como pez en el agua, me gusta y disfruto mucho. ¿Qué es lo que no debemos perdernos de esa visita a los salones nobles del Palacio Arzobispal? Pues el llamado despacho de invierno del arzobispo. Un despacho que yo no utilizo, aquí hay dos despachos en Sevilla, el despacho de primavera-verano y el despacho de otoño-invierno. Yo estoy siempre en la primavera y en el verano, por no trasladar todos mis... Eso es una metáfora de la vida también. Sí, todos mis bártulos al otro despacho. Pues en ese despacho que utilizamos para la reunión de la provincia eclesiástica, y para algunas entrevistas periodísticas conmigo, pues ahí podríamos... bueno, hay una colección espléndida de obras de arte que permiten que llamemos a ese despacho la Capilla Sistina del Palacio Arzobispal. Hay un Murillo espléndido, un Zurbarón espléndido, una Santa Teresa de Matías Preti, un cuadro fantástico, una Inmaculada de Francisco Herrera el Viejo, un cuadro de la vida de David de origen holandés, pintura holandesa, y alguna otra cosa importante. En fin, que hay que animarse, aunque hay que coger reserva con mucho tiempo, por lo que se ve. ¿Quiere el alcalde de Sevilla poner en marcha una ruta por iglesias y conventos de la ciudad para potenciar este patrimonio? Dice que en muchas ocasiones oculto para los sevillanos. Imagino que estará muy de acuerdo con esta iniciativa. Bueno, yo estoy dispuesto a colaborar en esta iniciativa. Lo que pasa es que no soy absolutamente optimista. Yo viví una experiencia en Córdoba, lo que llamaron, organizado por la alcaldía, Rosa Aguilar, era entonces la alcaldesa, con la colaboración del arzobispado, se organizaron unas llamadas rutas fernandinas, a doce iglesias gótico-budéjares de tiempos de San Fernando, erigidas o creadas por San Fernando. La verdad es que la experiencia fue bastante fracaso. ¿Por qué? Pues porque, por lo menos a Córdoba, la gente va a unos cuatro monumentos estelares. Y bueno, pues lo otro queda en un segundo plano. Entonces, las visitas eran muy escasas, los gastos superaban a los ingresos y hubo que abandonarlos. Yo no me hago muchas ilusiones de este turismo alternativo del que me acabas de hablar. Hablando del alcalde, ¿qué tal es su relación con el señor Juan Espadas? Pues es una relación excelente. Tengo, bueno, pues creo que soy amigo del alcalde. Él creo que considera al arzobispo también amigo. No tenemos diferencias sustanciales. Y bueno, pues él colabora con nosotros. Y yo colaboro con él, pues con el mejor tono. Y bueno, pues con gozo y alegría. En este tiempo que lleva en Sevilla ha conocido ya tres alcaldes. El señor Sánchez Montezerín, su última etapa. El señor Juan Naciozoio y ahora el señor Juan Espadas. No sé si le pongo en un compromiso si le pregunto con cuál se ha sentido más cómodo o con cuál ha sido más fácil trabajar. Pues yo me he sentido cómodo con los tres. Porque yo tengo obligación de entenderme con las autoridades. Yo por otra parte soy más bien, creo que soy hombre de paz, no soy hombre polémico. Y tengo una cierta desenvoltura para tratar a las autoridades. De manera que no he tenido grandes problemas con ninguno de los tres. Por los tres me he llevado estupendamente. Y guardo un muy buen recuerdo de don Alfredo Sánchez Montezerín y de don Juan Ignacio Zoido. Bueno, pues no salimos del tema patrimonial, conventual. No sé cómo recibió la noticia de la multa que recibieron las hermanas del convento de Santa Inés por la restauración del órgano que estaba declarado BIC, como usted sabe. Esa multa que al final quedó prácticamente en algo más anecdótico de lo que en principio se habló. ¿Pudo hablar con ellas? ¿Cómo valoran? Yo lo hablé con ellas, sí. Lo hablé con ellas y hemos tenido también relación con las autoridades de la delegación. sectorial de cultura en Sevilla. Bueno, pues yo recibí la noticia con un poco de estupor, una cierta pena. Y hoy, gracias a Dios y a las autoridades que dieron marcha atrás y dejaron simplemente una multa simbólica. Bueno, en estos momentos yo tengo que decir que desde el año 2010, la Junta de Andalucía no colabora en absoluto con la conservación del patrimonio de titularidad eclesiástica, a pesar de que en el año 1986 la Iglesia y la Junta firmaron un convenio. Todos los obispos de la región con la presidencia de la Junta, en el cual nosotros nos comprometíamos a poner nuestros bienes culturales al servicio del pueblo, al servicio de la cultura, la visita turística, las bibliotecas, los archivos, etc. Mientras que las autoridades se comprometían a ayudarnos en la conservación de estos bienes. En el año 2010, como consecuencia de la crisis, esas ayudas se interrumpieron mediante un decreto. Yo pediría, si me está escuchando alguna autoridad competente, que traten de restaurar esas subvenciones que nos vienen muy bien para mantener bien conservado nuestro patrimonio. Tengo que decir que en líneas generales el patrimonio de titularidad eclesial está bien conservado en la archidiócesis de Sevilla. ¿Quién nos ayuda? Pues nos ayuda el pueblo cristiano, que ve en sus iglesias el monumento más hermoso del pueblo y la síntesis de sus raíces culturales, históricas y religiosas. Y luego nos ayuda el cabildo. Yo estoy muy agradecido al cabildo de Sevilla, que todos los años me da una importante cantidad para proseguir en el programa de restauraciones de iglesias. Creo que una vez puso usted como ejemplo un caso en Fuentes de Andalucía, en el que todo el pueblo había conseguido salvar su iglesia y prácticamente vino a decir, esto es lo que nos queda. Sí, bueno, pues sí, yo jaleé mucho al pueblo de Fuentes de Andalucía que hicieron una obra impresionante, con la ayuda del obispado y con la ayuda de la gente, porque no recibimos otras ayudas. Yo creo que ese es el camino, ese es el camino. Y bueno, yo creo que es un camino que estamos recorriendo entre todos, también con la colaboración de los fieles, incluso de pueblos pequeños y pueblos con demasiados recursos. ¿Le preocupan los ataques vandálicos que han sufrido hace unos días o hace unas semanas algunas iglesias del casco norte de Sevilla, San Luis, le hablo de San Marcos, Santa Marina, donde han aparecido pintadas de forma frecuente en los conventos de la zona? ¿Cierto es que aquel entorno se está complicando un poco la convivencia en ese sentido? Ya, pues sí, me preocupa y lo deslogo, lo deploro, está creciendo de forma preocupante la falta de respeto por los símbolos religiosos. Ayer, precisamente, judíos, musulmanes, evangélicos y católicos firmaron en la cobertura episcopal un manifiesto pidiendo protección ante esta escalada de ofensas a la religión. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a los carnavales de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria, pues a los carnavales de Santiago de Compostela. Bueno, pues, yo pido respeto. Igual que yo respeto a los demás, yo pido que respeten también mis creencias. Ahora, incluso se le ha constituido una plataforma aquí en Sevilla que quiere reclamarle la titularidad de los monumentos de la Iglesia. Bueno, pues yo respeto a estos señores, pero auguro que su iniciativa va a tener poco recorrido, porque no les ampara ningún título y no les ampara tampoco ninguna legislación. Ni la legislación europea, ni la nacional, ni la autonómica permite que ellos puedan reclamar estos bienes que pertenecen históricamente a la Iglesia y que la Iglesia en los últimos años ha inscrito a su nombre, acogiéndose a una ley que lo permitía. La Iglesia no ha robado nada a nadie. No podemos decir así de claro y un poco más alto. Yo no tengo mucha voz, pero la diría mucho más alto. Cuando usted era obispo en Córdoba, en esa ciudad sabe usted que el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral es de acceso libre para todo el mundo. No sé si llegaremos a ese escenario aquí con el Patio de los Naranjos de nuestra catedral. El Patio de los Naranjos puede entrar todos los sevillanos que lo deseen, porque puede entrar a la catedral sin pagar entrada y el acceso a la catedral incluye el Patio de los Naranjos. Yo veo cantidad de gente. Yo entro con mucha frecuencia a Sevilla, o a mi casa, mejor dicho, por la calle Hernando Colón y me doy de bruces con la Puerta del Perdón y veo cantidad de gente que sale del Patio de los Naranjos. Yo me refería a una visita, más como una plaza de la ciudad, porque en Córdoba no hace falta acceder a la Mezquita Catedral para estar en el cátedral. ¿Sería bueno eso para la catedral? Yo lo pongo en duda. Vosotros tenéis experiencia de botellones y de tantas cosas. Yo pienso que la catedral está bien gobernada y que las normas por las que se rige son justas. Van a entrar enseguida nuestros compañeros, señor arzobispo, que le van a hacer una pregunta a cada uno. Antes de que llegue, no quiero dejar de preguntarle por esa fatídica estadística que dice que en Sevilla están tres de los cinco barrios más pobres de todo el país. Pues sí, pues yo lo siento muchísimo y desde luego me quita el sueño, me quita el sueño, sí. No deja de ser un estigma bastante deplorable. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. La Iglesia en los momentos más álgidos de la crisis ha dado el do de pecho. Las cáritas diocesanas, las cáritas parroquiales, las hermandades que se han comportado con mucha generosidad y los religiosos y religiosas. Si no hubiera sido por nosotros, pues no sé lo que hubiera pasado. Bueno, estamos, pues pusimos en marcha la diócesis de Sevilla, el centro de empleo, el huerto ecológico. Bueno, en muchos otros lugares de la diócesis, pues también hay iniciativas semejantes. Pero soy muy consciente de que nosotros podemos poner tiritas. En el mejor de los casos, vendas, pero que son cuidados meramente paliativos. Son las autoridades y es la iniciativa privada. Pues quien tiene que, iniciativa privada, me refiero en el ámbito industrial. Quien tiene que salir al paso de esta situación que es verdaderamente lamentable. Muchas gracias, señor arzobispo. No se me mueva, que hacemos una pausa rápida para la publicidad. Vienen Víctor García Rayo, Pepe Gómez Palas y Carmen Prieto para participar de esta entrevista. Continuamos, lo hablamos aquí en el Corredo Andalucía Televisión en esta noche, en la que tenemos la fortuna de estar acompañados por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. Y se han incorporado a esta entrevista tres compañeros de esta casa que vienen con su preguntita preparada para el señor arzobispo. Yo he sido bueno, ellos espero que también. Ha sido Juan José Inés. Bueno, Carmen Prieto, Víctor García Rayo, Pepe Gómez Palas, buenas noches. Bienvenidos a ellos que son los debutantes en estas LIDES, bueno, en este programa digo. Gracias por aceptar la llamada. Encantado, ¿verdad? Estar aquí con vosotros. Bueno, Carmen, empezamos por ti. Bueno, pues yo le quería preguntar a don Juan José, ha comentado en la entrevista la importancia de la religiosidad popular, de las hermandades dentro de la diócesis de Sevilla y en particular en la ciudad, pues por esas salidas extraordinarias que no acabamos de controlar, que sigue, pese a las normativas, sigue habiendo muchas, y en particular por la que proyecta el gran poder que era a las periferias, a esos barrios más alejados, que será especial, ¿no? Sí, en las nálogas diocesanas hemos procurado disciplinar las salidas extraordinarias, por respeto a nuestro pueblo, por respeto también al ayuntamiento, que tiene que hacer inversiones importantes cuando tienen que destacar fuerzas de seguridad para garantizar el orden en las manifestaciones de la piedad popular extraordinarias. Bueno, yo creo que lo estamos logrando, aunque, bueno, pues en algún caso hemos hecho una excepción, como es el caso del Cerro del Águila, por razones pastorales y dada, vamos, hay una razón histórica también, el 75 aniversario de la elección de la parroquia, pero también lo que significa la Virgen de los Dolores en la cohesión, en la conformación de ese barrio a lo largo de los últimos 75 años. En cuanto a la salida de gran poder, pues va a ser una cosa modesta, va a ir, no va a ir en un trono, no va a ir en un paso, va a ir en unas parigüelas sencillas, y bueno, pues la salida va a ser por motivos también pastorales, tratamos de remover los cimientos espirituales de tres barrios periféricos. Pues el Papa nos ha hablado de dos barrios periféricos, de tres parroquias de la periferia. El Papa nos ha pedido que salgamos a las periferias, que no nos quedemos en las sacristías, que no nos quedemos en los despachos, que anunciemos a Jesucristo oportuna e inoportunamente, allí donde nos dejen, y también los pobres y los sencillos, tienen derecho a que les anunciemos a Jesucristo. Va a haber un programa consistente en esa visita del Señor del Gran Poder a las tres parroquias, y yo espero los mejores frutos. Víctor. Bueno, yo quiero saber qué papel, en este universo nuestro de las cofradías y hermandades, qué papel debe jugar el arte. Decía San Juan Pablo II en aquella carta a los artistas que la belleza iba a salvar el mundo. Pero, al amparo de los carteles, los paños de Verónica, don Juan José, los diferentes carteles, ese debate que surge, qué papel debe jugar el arte, dónde está el final, cómo decir a las hermandades cómo hacer las cosas, o no, o debe haber plena libertad. Bueno, plena libertad dentro de un orden. No se puede encargar cualquier cosa para un paso. Por eso, nosotros hemos establecido también una cierta disciplina. Para poder bendecir una imagen, previamente mandamos el proyecto a la Comisión Diosesana para el Patrimonio Cultural. No se puede bendecir cualquier obra supuestamente de arte. Nosotros partimos de una base, aquello que decía el Papa San Gregorio Magno. El arte es el Evangelium pauperum, el Evangelio de los pobres. Pero no de los pobres en sentido económico, sino de los sencillos, de los iletrados, de los que no saben leer ni escribir. Entonces, en el siglo VII, eran la mayoría. Hoy, gracias a Dios, ya no hay tantos analfabetos, o no hay analfabetos prácticamente. Entonces, el arte, desde las catacumbas, ha sido la Biblia en piedra, en madera, en tela, para la evangelización de los iletrados. A través del arte han conocido las verdades de la fe. Nada impide que hoy podamos retomar esa misma finalidad. Vosotros decís muchas veces que las estaciones de penitencia son el Evangelio en la calle. Y así es. Yo estoy convencido de que las imágenes pueden enseñar. Podría poner algún ejemplo muy curioso, tal vez luego fuera de... A mí me han contado que un niñito sevillano, que veranea en Fuengirola, me parece, en verano, pues hay un sacerdote que recoge a los niños sevillanos que están en esa urbanización de Fuengirola, y por las tardes les hace una catequesis. Y el sacerdote quiso poner a prueba los conocimientos de estos niños. Y pues les hizo muchísimas preguntas, y en un momento determinado preguntó cómo se llamaba la mujer de Pilatos. Y un niñito pequeñito le dijo, Claudia Prócula. Y el otro que no sabía que existía, Claudia Prócula, se quedó admirado. ¿Cómo lo sabía? El niño lo explicó. Yo pertenezco a la hermandad de la Macarena. De la Macarena también, claro. Bueno, pues eso significa que el patrimonio artístico de la Iglesia y de las hermandades puede servir para ilustración, para el conocimiento de las verdades de fe, de los más sencillos. Pero es bueno o no, que en un paño de la Verónica no se vea la cara del señor, sino se vea una representación más o menos abstracta. No sé si ha visto el paño de la Verónica. No sabía del que me hablabais, no lo he visto. Bueno, pues eso es un artista más bien abstracto. Creo que tenemos la imagen por ahí. No sé si nos la pueden ir buscando, por si el señor Arfobispo no tiene la oportunidad de verlo, por ponerle un ejemplo concreto. No se ve del todo con nitidez que es la cara del señor. Se ve una representación. Entonces, ¿no es asumir eso un poco de riesgo? Pues sí, yo prefiero el arte figurativo. Precisamente por eso, porque se trata de evangelizar. Se trata también de tocar el corazón, de tocar los sentimientos. Y que duda cabe que un Cristo barroco, descoyuntado, sangue, puede tocar el corazón de aquellos que lo... en la noche de Viernes Santo, por ejemplo, en una estación de penitencia. Por eso yo prefiero el arte figurativo que el arte abstracto. Mire, señor, ese es el paño de la Verónica de la Hermandad del Valle de este año. Como bien decía Víctor, bueno, pues, omite el rostro de Cristo en ese sentido. Es una representación libre de la cara del señor. Pero no se ve la cara de Jesucristo realmente. Hace falta ir a Salamanca para estudiar, para saber que eso es la cara del señor. Pepe. Pues nada, me gustaría preguntarle a Monseñor, porque dentro de un mes, bueno, la ciudad se dispone a vivir la que probablemente haya sido la Semana Santa más segura de todos los tiempos. Hay verdaderamente muchas novedades en materia de seguridad. Se habla de farolas capaces de, en cuestión de tres minutos, pasar de una luz tenueja a una luz bastante intensa, megafonía pública, vallas antipánicos. ¿Usted se reconoce en esta Semana Santa? Hombre, yo desearía, desearía que nada de esto fuera necesario. Pero por desgracia, los hombres y las mujeres hemos contraído el pecado original. Y entonces hay una inclinación al mal. Y hay personas especialmente inclinadas al mal. Y habrá que poner las medidas necesarias para que estas manifestaciones de la piedad popular puedan realizarse sin peligro. Bueno, vamos a despedir al señor arzobispo ya. Yo le tengo preparado una sorpresa que espero que le guste. Y mientras me la van buscando, os dejo un comodín de última hora. Si le queréis lanzar una última pregunta, mientras buscamos el final. Yo quiero, tengo una cosita más, no importa. El pasado sábado, Monseñor, casi 200 jóvenes fueron de pequeña peregrinación a ver a la Virgen del Rocío con el único objetivo en plena cuaresma de ponerse a las plantas de la Virgen María. Estuvieron hablando durante el camino de su inmaculada concepción. Llegaron a la aldea, escucharon misa y nada más compartir la Sagrada Eucaricia se subieron al autobús y regresaron de vuelta. Y fue un camino de 200 jóvenes sevillanos, de los grupos jóvenes de las hermandades, absolutamente de fe, de recogimiento y me consta que de mucha riqueza. ¿Por qué normalmente cuando se habla de los jóvenes será por hecho que solo cabe la diversión, solo cabe la juerga y no se destaca nunca cuando los jóvenes van a formarse, como es el caso? Porque casi nadie se ha enterado de esta noticia. Bueno, pues yo lamento que no se hayan enterado de la noticia y me alegro de la noticia misma. Bueno, pues en Sevilla tenemos jóvenes de mucha hondura religiosa. Esta mañana he recibido yo en mi despacho a cuatro chicas de la pastoral juvenil diocesana, chicas de una hondura espiritual, de una vida espiritual y de un compromiso cristiano y apostólico emocionante. Y no es una excepción, no es una excepción. Bueno, pues a mí sí me gustaría que estos jóvenes tal vez se hicieran más presentes en la vida pública, habría que abrir caminos para que así fuera. Quiero decir que, bueno, yo insisto mucho a los cofrades, esta mañana mismo he tenido también unos cofrades, una junta de gobierno y el último consejo que les he dado después de hablar de formación, de servicio a los pobres, de vida espiritual, de culto a los sagrados titulares, les he dado dos consejos. Primero, que cultiven la comunión en el seno de la hermandad, que para eso se llaman hermandad, y que cuiden de los jóvenes cofrades, que son el futuro de la hermandad. Y tengo la impresión de que muchas hermandades lo están haciendo, que muchas hermandades tienen pues una cierta pastoral juvenil, tienen pequeños catecumenados de confirmación y hermandades que no solamente se preocupan de formar a los jóvenes en la liturgia, en subir o bajar a los acólitos, subir o bajar los ideales o pegar un zampanazo el pertiguero en el mármol que casi lo rompe para que sus colaboradores se muevan. Hay muchas hermandades que están tratando de formar también cristianamente, de estructurar cristianamente el corazón y el alma, la personalidad de los jóvenes cofrades. Cosa que es de alabar. Don Juan José sigue pensando aquello de que arreglar la madrugada era más complicado que elegir al sumo pontífice de Roma. Pues sí, yo creo que sí. Sigue pensando lo mismo. Yo sí, sí, sí. Dios quiera que el arreglo la solución a la que han llegado los hermanos concernidos, los hermanos mayores concernidos y el consejo pues de los mejores frutos. Yo seré el primero en alegrar. ¿Cómo lleva lo de las redes sociales? Bueno, definitivamente yo no voy. Ah, bueno. En general, yo no sé si, no, no le pregunto por si, yo sé que no tiene usted perfil en Twitter. No tengo ni Twitter, ni Facebook, no tengo ningún interés. Últimamente me están pinchando mis colaboradores para que, pero tengo una sobrina que me quiere mucho y que es experta en temas de comunicación y que me dice que no se me ocurra, que bastante complicada tengo yo la vida para meterme en este tema del Facebook o del Twitter. Bien, las redes sociales pues nos hacen sufrir a todos porque la gente se escuda en el anonimato pues para para insultar, para faltar al respeto. Sí, habría que incrementar la ética o respetar más, elaborar una ética de este tipo de medios de comunicación social. Pues mire estas imágenes que estoy seguro que no le van a hacer sufrir mucho, pues eso espero, a ver qué le parece. ¿Dónde estamos? Estamos en la plazuela del Doncel en Sigüenza. ¿Esta es su tierra? Ese es el castillo, eso debe ser unos dulces que tienen una pinta maravillosa. Las jornadas medievales. Sí, sí, sí. Ahí dicen que se va a retirar, ¿no? Cuando termine su labor. Si Dios quiere allí por lo menos pasaré largas temporadas. A escribir y a disfrutar del campo y la familia, Pues sí, y a rezar más, a rezar más. Le dará más tiempo, ¿no? Pues si Dios quiere. Nos indica que debemos de ir, imagino. Nos invita a conocer Sigüenza. Por supuesto, está justificadísimo un viaje a posta, un viaje a drede. Hace dos años llevé al Consejo Episcopal y bueno, vinieron encantados. Bueno, por la próxima visita nos vamos nosotros. Venga, pues muy bien, muy bien. Si organizáis una visita, los periodistas que cultiváis este género literario que es el periodismo cofrade, se puede salir perfectamente de Sevilla a las, en el ave de las ocho menos cuarto, llegamos a Madrid, en la tocha nos espera un pulmino, un pequeño pulman, nos lleva a Sigüenza, yo os enseño la ciudad y os invito a comer en el Paraguay. ¡Mira! Pues nos apuntamos, claro que sí. Y volvemos por la tarde. Y dormimos en casa. Volvemos por la tarde al ave de las ocho y media. Pues nada, tomad nota, que nosotros nos apuntamos de luego. Voy a ser, probablemente no hay otro guía mejor que un saludo. Como prima. Pues señor, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Encantado. Nos quedamos contentos, muy contentos. Ha sido un placer, de verdad. Yo creo que más que entrevista ha sido un rato de charla con el señor arzobispo en el que hemos recorrido tantas cosas, ¿verdad? Y nos quedamos tan satisfechos espiritualmente de todo lo que hemos recibido que le tenemos que dar las gracias por haber estado aquí. Y nosotros hacemos otra pequeña pausa, muy rapidita, eso sí, despedimos al señor arzobispo y nos quedamos para analizar, por ejemplo, y entre otras cosas, ya que tenemos a tres expertos entre nosotros, qué va a dar de sí esta cuaresma y la próxima Semana Santa. Vamos a afrontar el último bloque de este programa en este segundo miércoles de cuaresma. no nos quedaba más remedio que además teniendo al arzobispo de Sevilla como invitado y a este trío de cofrades entre nosotros virar un poquito el sentido de este programa y convertirnos esta semana, querido Víctor, casi en una prolongación de la pasión. Hemos hecho un trío de pasión ayer martes, esta noche, casi, hemos camuflado este programa, eso, mañana el jueves vuelves tú, pero ustedes lo entienden porque es que estamos en el momento de meternos en estas cosas, claro, de disfrutar de todo esto. Así que yo quiero que hoy ustedes, que son un público vinculado a este programa de actualidad social y política, les quede bastante claro qué vamos a ver esta cuaresma, qué tenemos que mirar en Semana Santa, cuáles son las claves de todo este tiempo y qué mejor que ellos tres para hablarnos de eso. Así que relajémonos, disfrutemos de este momento y hablemos como nos gusta a los cofrades, que tranquilamente, como si no estuvieran tantas personas viéndonos desde casa. Relajadito. Como si estuviéramos tomándolo un café. Hombre, yo creo que lo primero, compañero, es el subrayar que una vez más se demuestra que el arzobispo de nuestra archidiocesis es un hombre más de nueces que de cáscara. Y es un hombre que es verdad que el envoltorio te puede gustar más o menos, pero que es un hombre que tiene un criterio muy claro, que siempre que puede lo deja sobre la mesa y que aunque no tenga esas capacidades que han tenido otros factores de comportarse ante los medios de comunicación con mucha fuerza, sí tiene un mensaje muy claro y domina bien el terreno. Siempre hemos hablado de eso, que el arzobispo en este trato de distancia corta está cómodo, gana mucho y se muestra mucho más afable, cercano, que hay veces que las grandes masas y las televisiones y todo eso dan una imagen de él que realmente no es la que... No tiene duda, ¿verdad? Te puede gustar más o menos, pero él tiene un criterio muy definido. Él también ha subrayado que su aterrizaje aquí en Sevilla pues tuvo en el principio algunas dificultades que se malinterpretaron algún gesto y tal y demás, pero que después se hacen, yo creo que a prueba de ello pues incluso las últimas sorpresas que nos ha dado en el campo cofrade, la coronación de la Virgen de los Ángeles y la aprobación de la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores del Cerro para conmemorar el 75 aniversario de una parroquia, una parroquia que no es igual que las demás parroquias de la ciudad o al menos yo también coincido con él en que la Virgen del Cerro pues articula la vida social del barrio, entonces yo el hecho mismo de esas, de aprobar esas dos noticias extraordinarias que hemos recibido en los últimos días pues da prueba de que se mueve ya como pez en el agua en el mundo de las cofradías y de que es un sevillano más. Conocí una vez a Arquedicho del Cerro, una vecina en el Cerro que su salón da paré con paré justo detrás del camarín de la Virgen aproximadamente, decía yo lo toco mucho, yo lo toco mucho para intentar estar cerca de la Virgen y viene a hacer la prueba lo que decía Pepe de esa conexión. Bueno Carmen, ¿a ti qué te ha parecido en la entrevista? Eso yo me he quedado también con la frase que ha dicho Pepe, él ha comentado me siento como un sevillano más y bueno, que traía la experiencia de Córdoba de la importancia de la religiosidad popular y las hermandades para aglutinar la fe en la iglesia, pero que aquí creo que ha dicho literalmente se sale de los parámetros de los ponderables. Ya ha dicho que casi no le sorprende nada de Sevilla aunque hubo un tiempo en el que no daba crédito a muchas cosas de las que veía por esta ciudad y en cuanto a la decepción cuando le hemos dicho algo le ha decepcionado se ha hablado de esa división en las hermandades lo ha dicho siempre hay cuatro o cinco cofradías que tienen esos problemas internos. Es un mensaje que ha hecho también patente hace también pocas semanas cuando se le preguntaba por situaciones como la tensión que se estaba generando en las elecciones de los gitanos las pintadas la que se lió por ejemplo la demanda de montesión con la dimisión del vestidor cuando se le preguntaba por esas cuestiones a Monseñor en una rueda de prensa pues llamó mucho la atención el que lo ha vuelto a repetir aquí que lo que más digamos le molesta de la vida de las cofradías es las quiebras de comunión interna que deben llamarse hermandades por algo y yo creo que ahí tiene toda la razón. Yo también destacaría su compromiso con el patrimonio sabemos que es un apasionado del arte pero siempre que tiene ocasión defiende al patrimonio hoy ha vuelto a agradecerle además al cabildo catedral su ayuda económica y ha vuelto a reñirle a la Junta de Andalucía siempre que se le da un altavoz él ataca por el tema del patrimonio porque tiene muy claro cuando hemos hablado del arte ha quedado patente tiene muy claro que es un conducto para llegar a Dios muy importante el patrimonio el arte la expresión popular de las cosas y eso él lo cuida mucho cuando se ha referido también al despacho de verano y de invierno también ha contado la capilla asistina de la capilla asistina de la capilla asistina de la capilla asistina el patrimonio de casi toda la diócesis ¿no? que está dicho en cuanto al patio de los naranjos que cuidaba la botellona que cuidaba la botellona pero que sí que el acceso libre a los sevillanos siempre que haga por el conducto como Córdoba que está abierto Córdoba entra se sienta allí y si quiere visitar la catedral si quiere no la visita pero del paño de la Verónica del Valle ha dicho que hay que ir a Salamán en Catudial no le ha gustado mucho creo que me ha dado a mí la sensación en ese momento la veronica hablaba que el arte o que lo que supuestamente era arte para bendecir y ya le hemos sacado el paño a la Verónica no ha sido de su agrado si ha sido la idea de que el gran poder esté en esos barrios periféricos que ahí ha mostrado su apoyo en andas no en tronos ni en paso eso sí lo ha mostrado y también cuando le hemos preguntado por el tema de las confirmaciones que le decía bueno yo sé que quizás ha asumido un poco pero bueno el año y medio que están en catequesis algo les llega así que bueno no hay mal que por bien no venga en ese sentido ha hecho autocrítica también en ese y le entra un poco de pellizquillo cuando se le habla de su tierra en el fondo tiene que que devolve claro como todo el mundo yo creo que él lo decía al principio que estos días ajetreados que uno va para arriba para abajo esa agenda tan apretada cuando tiene uno tiempo para sí mismo sobre todo para volver a los orígenes que tanta vida dan don Carlos amigo yo no sé si lo recordáis Pepe siempre decía que esta era de las plazas si no la más difícil de las más complicadas la plaza de Sevilla como pastor debe ser algo muy complicado tanto como para que muy complicado tanto como para que haya vuelto a decir yo voy a presentar la renuncia y espero que este tiempo de transición sea corto o sea que él siempre ha hecho referencia a la vasta extensión que tiene el HDS de Sevilla y por eso seguía esperando esa esa designación del segundo obispo auxiliar que bueno que ha dejado ahí un poco en el aire me da la impresión de que a falta de dos años y medio ya no sé si lo va a recibir o no no tiene pinta bueno yo creo que sigue esperanzado y que algún día llegue la buena nueva y lo consiga bueno mañana van a poder leer toda esta entrevista al arzobispo de Sevilla en las páginas del Correo de Andalucía en la sección de Cuaresma donde cada día desde el miércoles de Cenizales estamos informando con todo detalle de todo lo que ocurre en el mundo de las hermandades y cofreadas de nuestra ciudad una Cuaresma que viene intensa de información como pueden ustedes leer que va a seguir estando y que no sé que esperáis de ella o informativamente hablando que nos tiene que contar yo antes por cerrar si te parece con tu permiso aunque eso no había edad lo había cantado la prensa lo había cantado la ciudad cofrade pero que sepamos todo que el arzobispo ha reconocido hoy en tu programa el recogimiento y lo profundo que fue la celebración del Villacruz y de Torreblanca y él ha sido el que ha terminado por reconocer que las cosas se han hecho muy bien con lo cual dicho ya por el arzobispo se cierra el círculo nuestra enhorabuena al menos la mía entiendo que os sumáis a la hermandad de Torreblanca porque ya yo no había escuchado a él hablar de esto y lo ha hecho pues iba a preguntar por el Villacruz pero ya que Víctor lo ha introducido empezamos por ahí y ha dejado claro todo la polémica el malentendio aquel que hubo cuando dijo los barrios pobres también tienen derechos para mí hoy lo ha faltado él ha dado creo que ejemplo de lo que tenía que decir en ese sentido y ha felicitado incluso al consejo por la designación del señor bueno ¿cómo lo visteis vosotros? ¿cómo lo vivisteis? yo creo que Torreblanca dio efectivamente un ejemplo de recogimiento de hermandad y de hacer las cosas como cualquier otra no era quizás no sea la imagen más hermosa de nuestra Semana Santa pero sí la que aglutina la devoción de todos los cofrades de su barrio de Torreblanca y todos lo acompañaron el lunes a la catedral yo muy contento con ellos en forma y en fondo en una noche para mí trampa trampa porque seguramente tuvo de manera injusta más ojo sobre sí que otro vía cruce y sin embargo estuvo a la altura que contaba con el apoyo vuestro digo vuestro de una hermandad como la resurrección con todo lo que significa o sea que podía parecer que estaba muy muy arropado muy cobijado protegido para que todo saliera bien y sin embargo yo entiendo que tenía muchas lupas y sin embargo ha pasado el examen para mí con notas como ha dicho Carmen ni mejor ni peor un vía crucis más como cualquier imagen Cristífera y cualquier cofradía de Sevilla ellos de hecho iban reclamando que no se les mirara como de un barrio distinto sino como una hermandad de Sevilla que es lo que son una hermandad de Sevilla yo sigo cautivado por el vía crucis del lunes porque la verdad es que se presentaron aquí en Sevilla y lucieron con una naturalidad tremenda es decir aquí podía haber caído quizás en el pecado a lo mejor de haber solicitado incluso una túnica bordada para el señor unas andas las doradas que por ejemplo las de Montesión que el año pasado en cambio ellos se presentaron con la sencilla que las clastresa con la túnica de sarga con el paso oculto que ahora me voy a poner yo en el papel de lo que viví con ellos el domingo por la noche era muy tarde en Santa Marina y estaban terminando de vestir al señor le pusieron su túnica morada y la hermandad del inmaculado corazón de Torreblanca le había regalado el broche que llevó el señor que es un broche hermosísimo grande con cierto lujo para la humildad de este Cristo y estaban ellos diciendo se lo queremos poner pero y si Sevilla entiende que estamos dando un ejemplo de lujo que no se corresponde con nosotros y estuvieron un rato entre ellos mismos poniendo sobre una balanza si que el señor llevara ese broche iba a significar que iban a hacer un demasiado ostentoso para lo que son ellos hasta ese punto lo valoraron y te digo más ahondando lo que acaba de comentar Pepe y lo que tú subrayas yo no sé si tuvieron tentado o no pero tuvieron la ocasión porque hubiera estado justificado de quedarse la noche del lunes al martes con vosotros el gesto de decir el culto está hecho volvemos a casa aunque sea tarde de noche el señor no tiene por qué seguir en el centro de Sevilla también les honra porque estaba más que justificado en una noche como esa haberte quedado hasta el día siguiente más que justificado el día siguiente al abrirse las puertas estaba el señor en su sitio el prioste decía yo necesito mañana levantarme después de la satisfacción de todo esto y saber que el señor está en su sitio y está con su gente y que se abra la iglesia y aquí no apasona en Santa Marina quedaba las andas los bancos sin poner las flores por el suelo pero el señor que era el centro de todo esto a la mañana siguiente después de lo que habían brillado podían haber vendido el regreso como algo triunfal y sin embargo lo que dice Pepe no hubo túnica no hubo anda no no y no hay tampoco otro lado especial me vuelvo esta noche mira no arrastró el señor cautivo a más gente del habitual en estos lunes de cuaresma tampoco menos pero la verdad es que por eso por la sencillez por la naturalidad porque lo que se presentó aquí era Torre Blanca en esencia la verdad que fue algo maravilloso los negocios cerrados los autobuses que incluso el distrito puso autobuses porque cuando entraba el Viacruci ya el 29 no se había salido de horario compañero y para mí lo más importante han cerrado la puerta la llave de un año triste en el que se llevaron muchos palos eso era una herida abierta y yo creo que se ha cerrado se han cerrado con nota ahí queda eso y pueden estar bien orgullosos seguramente han callado muchas bocas aunque no fuera su intención pero lo han hecho muy bien y han cerrado una puerta que estaba abierta yo creo que ha sido también una toda reivindicación casi de las hermandades de vísperas en conjunto que también han sabido compartir la alegría de una hermandad la decana de las vísperas pero lo han hecho todas suyas y el arzogispo también lo ha subrayado ha dicho que allí en las hermandades de vísperas también se vive mucha vida cristiana yo creo que también ha sido una toda reivindicación de las hermandades de vísperas diciendo somos aquí hay tanta Sevilla como la que hay dentro de las murallas de la ciudad Carmen, ¿te más emocionado? yo, bueno, yo no emociono con facilidad tú no viviste en la catedral yo lo vi eso, eso lo pude disfrutar el tiempo del vía crucis en sí en la catedral y eso me pareció que había tanta gente como siempre me pareció que había mucho recogimiento mucha profundidad y después estuvimos en el ratito de la capilla de la Virgen de los Reyes de la capilla real y también fue muy emotivo en ese momento ante la patrona y todos allí y con su esfuerzo que hicieron por recuperar el retraso en el recorrido es que la verdad es que solo hay que levantarse y aplaudir y quitarse sombra y entró el señor a las doce y cuarto que era la obra que teníamos revisto estaba el señor cruzando las oídas de Santa Marina incluso le dieron la vuelta en la plaza para que se despidiera del gentío que había allí y con un clavo a las doce y cuarto la entrada del señor en la catedral justo antes un poquito antes que lo viera a tocarme con ese diputado mayor nuestro amigo López llorando si había que llorar porque decía que él había soñado con que a su Cristo le tocara las campanas de la giralda eso era para vivirlo no sé si son conscientes todavía de todo lo que ha pasado es mucha tela y los hermanos de Torreblanca también deben sentirse muy muy congraciados con lo que han vivido porque ya saben lo que es sentirse acogidos por la iglesia madre de Sevilla ya saben lo que es pisar el suelo de la catedral y que estén al subispo esperándote la puerta al final la mayor ataca es Carmen es que Carmen nos podemos mirar para allá porque si no se nos pone el nudo la garganta no te lo voy a poner pero tuviste un detalle precioso que fue acordarte ese día de Fernando que era el que más hubiera disfrutado del día de ese el compañero Fernando es que lo han vivido muchos años los lunes de Cuarema con los primeros lunes de Cuarema con Fernando y lo que era la físpera pues yo les voy a decir otra cosa lo primero que vio el señor cautivo de Torreblanca hace cinco años cuando llegó a Sevilla fueron los ojos de la aurora y lo último que vio antes de marcharse el lunes de Santa Marina fueron los ojos de la aurora ahí todos entendimos que el círculo como había dicho Víctor se había cerrado y que esa espinita que tenían los cofrades de Torreblanca clavado en el alma por todo lo que pasó había desaparecido por completo yo me alegro por ello no os podéis imaginar Carmen y Pepe entiendo que vais a suscribir lo que digo porque lo damos por hecho no hemos reconocido aún el papel de tu hermandad que yo entiendo que en Torreblanca están encantados con la resurrección porque tampoco se explica ya esta historia suya no se explica sin vosotros yo no sé si el señor fue la elección de la imagen e inmediatamente vosotros yo no sé si el señor de la resurrección irá algún día al Via Cruci no lo sé si la vida dará mucha vuelta pero si no va un poquito ha ido ya nosotros sabemos que un poquito ha ido ya además todo tuvo mucho sentido cómo entraba el Cristo después del Via Cruci y tenían frente a la resurrección como diciendo el final de este camino de la cruz está ahí arriba y sabemos que la verdad está ahí que espaldarazo se le ha dado este año a las vísperas que espaldarazo pocas veces se despierta tanta unanimidad y fíjate y fíjate hay que alabar el comportamiento del barrio del barrio de los hermanos del cortejo del kilométrico cortejo la verdad es que para alcanzar la cruz de guía tenías que andar bastante que había gente que incluso esperaba que una vez que el señor traspasó hacia la puerta hubiese un sonoro aplauso y que era un día penitencial y supo entenderlo desde un primer momento todo el mundo se veía de una manera de decirle eres una más no vamos a hacer nada extraordinario yo esperaba la entrada confío o sea confieso que yo esperaba un aplauso cuando el señor cruzó la puerta de Santa María pues ni eso pero es que ni cuando terminó el día cruce y dijeron buenas noches pues no sé yo si eso hubiera roto la normalidad allí todo el mundo salió por la puerta y entendió que ahí había acabado de hecho yo le pregunté a hermano en la puerta a mi me ha faltado un aplauso y me dijeron no 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 es que no tiene sentido hoy eso te lo decía estaba muy convencido muy preparado yo muy de capa lo que sea menos de 10 horas vestido de Nazareno no sabemos bien era así bueno que vamos a hablar de más cosas vamos a poner un trocito del día cruzi un vídeo del día cruzi para si no lo vivieron y se lo perdieron pues recuerden cómo fue ese primer lunes de cuaresma para la historia que vamos a hablar de más cosas ¡Gracias por ver el video! 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 entonces pasó eso y al año siguiente las vallas estaban un poquito más cerca ya el aforamiento se hace de otra forma o en otras calles donde se ve en realidad que hace falta pero donde no hace falta como la calle Alcázar cuando está pasando la amargura pues ya este año no se va aforar la de la entrevista que daba el arzobispo era que hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra porque lo que no tiene sentido es que las cofradías salgan a la calle porque perderían el 75% de la utilidad es que ejerza de catequesis pública pero bueno tengamos un poco de paciencia también porque el equilibrio del que hablamos debe ser complicado porque acordaros cuando pusieron el primer año las vallas en el ayuntamiento que aquello fue, se está usted cargando la semana santa luego ya han conseguido acercarla decía el otro día el delegado aquí bueno yo creo que hemos encontrado incluso dijo en la entrevista que se planteaba señalizar en el suelo donde debe que colocar la valla para que esa relación entre el público y los pasos no se viera y luego se nos olvida Mario que no todo es municipal hay también unas alertas sobre materia terrorista que viene marcada por el ministerio del interior una presencia de policía nacional que no depende del ayuntamiento y una serie de normas que también hay que cumplir y que el CECO está obligado a atender mete todo eso mete todo eso en una costelera la tradición el ayuntamiento el nivel de alerta y diseña la semana santa de Sevilla y por los pasos en la calle es que es muy complicado y encima la gente pídele a la gente que comprenda todo eso y que entienda que este año va a ser todo diferente en cierto modo pero que aún así oye pues tendremos que seguir disfrutando de esto no nos podemos permitir vivir con miedo digo yo lo cierto y verdad es que hay itineros de cofradías que se están viendo alterados es decir porque es el CECO el que te indica usted va a ir por aquí y eso hace 3, 4 años 5 años era impensable era impensable ¿cómo va usted a trastocarme una calle por la que yo estoy transcurriendo desde hace 6 siglos? la película de del mundo nuestro ¿que usted me va a cortar la calle? pues ese chiste ya no tiene razón de ser ya ha pasado ahora el CECO te dice por donde usted te tiene que ir bueno por ir rematando yo no quiero que os vayáis sin que me digáis cuál va a ser o cuál queréis que sea o creéis que va a ser vuestra imagen de la Semana Santa de 2018 ¿qué estáis esperando vivir en esa Semana Santa que ya está a la vuelta de la esquina? yo creo que el Marte Santo el Marte Santo al revés que hay quien ya lo llama Santo Marte me parece que va a ser la foto y espero ¿no? que no tengamos que hablar otra vez de madrugada pero esa es la foto la foto histórica y la imagen histórica Carmen Prieto que tiene ganas de vivir esta Semana Santa ¿y lo personal? lo que quiera pues bueno yo hago estación de pretencia con mi hermandad del Cristo de la Corona y después acompaño a mis hermanos de Santa Marta con la meditación en la catedral el lunes santo entonces yo eso de un momento pues y el Santo Marte también y el Santo Marte periodísticamente es que me parece que vamos a poder contar muchas cosas nuevas muy interesantes aparte de los nuevos recorridos como la Macarena por Sales y Ferrer también estoy usando para nuestros ojos ver determinadas imágenes que a esta hora son completamente nuevas un paso entra por palo y sale por sal o uno no otro día estando por palo yo me estoy acordando ahora mismo de nuestro compañero queridísimo Manolo Fernández que se va a perder esa estampa a él le gustaba mucho la Macarena pasando por el Salvador por el Salvador por delante donde está su Cristo en el paso se lo pierde habrá que verla la Candelaria yendo a los jardines de día de día o sea que es algo algo totalmente diferente a lo que es estamos ante las puertas de una semana santa con visos de histórica yo en lo personal que preguntabas tú obviamente mi hijo que debuta ya como miembro de pleno derecho en su banda es la madrugada una madrugada nueva y para él nuevo en todos los sentidos y como lo ha soñado tanto y va a cumplir el sueño si Dios quiere esta madrugada pues para mí pero por lo demás voy a vivir Carmen decía en las vísperas y en el lunes santo yo voy a salir yo tengo traseas de penitencia todos los días con Mari en el correo somos parejas de tramos todos los días cuantas fallas cuantas fallas yo retransmitiendo por tele desde el 99 19 19 años 20 es esta 20 años pero eso tampoco hay por qué recordarlo no ya que estamos hablando un poco de todo hoy que estamos en plan 20 años hay que agradecerlo de tele y varios antes por radio Pepe tu imagen y la tuya hombre yo imagen noticiosa y el mar de santo claramente el mar de santo porque vamos a vivir eso vamos a perder escenarios que ya se habían hecho tradicionales pero vamos a ganar también unas estampas realmente novedosas entonces desde el lado puramente informativo y en el lado puramente personal pues las vivencias de los jueves santos como la mi hermana era un negrito desde que uno se levanta se pone una chequeta y se va allí a la capilla de Los Ángeles a rezar un ratito por la mañana y a comprar las últimas estampitas para los niños además descontando porque ya sin coronar sin coronar cuanto te queda la pregunta es ¿qué día te vas a ir a coger sitio a la plaza del triunfo? para no perder el detalle de que yo esa es otra esa es otra la sonrisa que se nos ha dibujado los hermanos de los negritos desde que Monseñor hizo ese anuncio yo creo que nos va a durar hasta anoche fui a sacar las papeletas del sitio del Vía Cruz y del Cristo que vamos a hacer el primer viernes de bueno pues después de haber hablado de seguridad de todas estas cosas y de las lo plenamente burocrático de la Semana Santa al oficialista al final uno se queda con esto con la sonrisa con los buenos ratos que le dan las cofradías con los recuerdos las emociones las herencias que uno recibe y eso es lo más bonito que tiene cuando cuatro que le gustan las cofradías y ustedes que están en su casa en su mesa camilla se sientan a hablar de esto y disfrutan y se le pasa el tiempo volando que yo creo que es lo que hemos hecho gracias compañeros para mí así hoy va a ser para mí un lujo vamos todo lo que le diga es poco teneros a vosotros tres aquí en este programa de lo hablamos el 21 hablando de 21 pero como os habéis portado también os voy a dar un regalito antes que os vayáis venga porque hoy estoy yo de regalo le hemos enseñado Sigüenza al arzobispo y que le voy a enseñar yo a Pepe a Victoria Carmen pues lo mismo que a ustedes que este viernes mira que barrio sigue ahí al pie del cañón otra vez cambiamos horario lo emitimos a las ocho de ocho a ocho y media porque después viene el carnaval de Gine la gran final aquí en directo en el Correo de Andalucía de Televisión pues a las ocho la segunda parte de todo lo bien que lo pasamos en Gine mire mire este adelanto que le tenemos preparado señora usted está esperando me iba a montar pero no tengo la edad justa holga zaquera usted los huesos mierda venga me iba a montar aquí estábamos en carnaval hombre se le ha puesto usted la cara una amiguita regular se ve que lleva aquí para mucho tiempo hasta tres años y de tres a doce yo creo que ninguno de los dos pues ándale compadre tú crees que con este sombrero yo podría seguir trabajando en la tele mira el amigo que hizo mira mira como bailamos dale mi compadre y yo por el poder que me confiere la espada bonito todos ustedes ya están preparados para disfrutar del carnaval pues nada mira que barrio en estado puro no reírse que es que estamos en carnaval ahí todavía claro y están en carnaval y nosotros hablando de paso en fin Carmen gracias Vito gracias a ti gracias Vito muchas gracias y a ustedes la semana que viene nos volvemos vamos nos volvemos no por nada sino porque es 28 de febrero y estaremos celebrando el día de Andalucía un día festivo como Dios manda y nos habrá lo hablamos el 7 de marzo estamos aquí fieles a la cita miércola a las 10 de la noche para que ustedes no pierdan detalle de tantas cosas como esta ciudad tiene que contarles muchas gracias y hasta entonces gracias 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 por ver el video